muy buenos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en info o fuerte terremoto de magnitud 5.5 sacude el mar caribe a tan solo 100 kilómetros de port de pikes en haití este jueves 16 de febrero del año 2023 a la 1 y 50 am el sismo que tuvo una magnitud de 5.5 finalmente catalogado con una profundidad de tan solo 16 kilómetros se ubicó en la latitud 19.61 norte y en la longitud 73.73 oeste ha sido informado como un temblor débil ya que se ubicó en la zona costera y ha sido informado por el servicio geológico de los eeuu la población más cercana valle de jene que cuenta con 1.600 habitantes y a 82 kilómetros al sur sureste de maizy que pertenece a cuba que cuenta con una población de 28.300 habitantes aparentemente el sismo ha liberado una energía igual a 0.2 bombas atómicas y como podemos observar aquí ha sucedido en las fallas norte de la isla española que llegan prácticamente hacia la zona de cuba que también ha sido sacudido el país caribeño en la zona de santiago de cuba baracoa moa y las zonas cercanas como el salvador guantánamo la zona de avispero y de imías esos esas ciudades cubanas también han logrado reportar el terremoto que se ha sentido hasta en los callos en haití y puerto príncipe amigos un sismo de lo más preocupante que puede estar dejando muchos daños en el área se está activando la zona del caribe y pudiese temblar en cualquier momento sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo vídeo